Es la caída de un milo, la caída de una leyenda. Vamos, destrozaos las manos aplaudiendo. Ryan Cooper ha pasado de las carreras callejeras nocturnas a convertirse en el nuevo Showdown King. ¡Sí! Río Guatanave ha cedido su corona y su coche, amigos. Ryan Cooper se lo ha llamado todo. Ryan Cooper se ha coronado como el nuevo Showdown King. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!